Estamos de lleno al partido que recién terminó hace muy poquito entre la Juve y el conjunto de Villarreal. El partido de ida había terminado uno por uno, mucha expectativa de lo que podía pasar, Mario, también con el conjunto de la Juve que tenía en Blauvich, esta primera oportunidad, el remate, y en el fondo muy bien el guardameta que resolvía. Este hombre que es muy profundo, cuadrado, y a mí me gustó mucho la Juve en Setúrín. Mira este remate de Blauvich. Sí, 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 muy participativo. ¿Cómo se anticipa, no? ¿Dónde pone su remate? Aparte, violentísimo, ¿no? Sí. Y luego lo intentaba Lochelso así con el zapatazo que pasaba verdaderamente cerca tratando de amenazar así en los primeros instantes. Acá el árbitro como que lo dudaba, se lo pensaba y decía sí o no, sí o no, pues bueno, finalmente lo marcaban. Gerard Moreno iba a cobrar así, para algunos no es penal, para otros sí. ¿Para ti, Mario? Sí. Sí es penal. Perfecto, Moreno lo marcaba y así abría el marcador. Y a partir de ahí, más oportunidades para el conjunto del Villarel. Así llegaba Torres al 85 para conseguir otro más. Y acá, apenas en el cierre, otro penal, Mario, y venía Dan Juma para el definitivo. 3 por 0 para el Villarel. La verdad que qué día para Delic, determinante para la defensa central holandés. Pero sí fueron penales, pero sí fueron penales, hermano, fueron penales, aunque un mejor fútbol de la Juventus de Turín. Al final veo a Divala jugar 10 minutos, no sé qué pasó, no sé por qué, pero la joya, 10 minutos la joya. Se está devaluando la joya desde hace rato. Sí, pero espérame, la Juventus de Turín, qué caída esta era, para mí era mejor equipo, más profundo. Acá, este equipo tranquilito, los Celso, Dan Juma, hicieron lo suyo, Albiol, su gente, marcaron bien. Ayer marcaron bien, Atlético marcó muy bien, al final, los que están marcando bien y están buscando el error del rival, han pasado. Es correcto, yo no dije que no fuera penal, ¿sabe quién sí lo dijo? Felipe Ramorrizo, en redes sociales. Por eso le decía, para algunos no, y lo nombro, para Felipe. Ramorrizo nada más viene cuando, y habla cuando tiene tiempo. Es un crack, le mandamos un abrazo a nuestro compañero Felipe Ramorrizo. Bueno, según esta edición de ESPNFC, Ricky Ortiz, hablando de cracks. Ricky, gracias por estar con nosotros y bienvenido, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué tal, señor? Un fuerte abrazo a los dos. Primero para Mario, que los equipos que defienden bien históricamente han ganado más, tanto en el básquetbol como en el fútbol. Es la teoría del guerrero chino Sun Tzu, donde siempre dice que lo invencible se sostiene en la defensa, y la posibilidad de victoria en el ataque. Eso fue hace 2.500 años, y miren, todavía se está aplicando en el deporte y en el fútbol. Y aparte se va a aplicar todavía más. Se va a aplicar todavía más, pero mientras no haya equipos que logren deshacer ese tipo de juego, que para mí, en lo particular, a mí no me gusta, pero han pasado. Perdón, Pedro, Ricky, discúlpame. Me emocioné, me emocioné. No, 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 también tenés toda la razón. Lo que pasa es que el fútbol ha sido así por muchos, muchos años, hasta que apareció, después de mucho tiempo, el tiquitaca de Guardiola con ese Barça, que nos mal acostumbró a todos. Y la verdad es que los equipos hoy se tiran cada vez más atrás, y nada sorprende hoy en día. Yo igual creo que el Atlético de Madrid ayer jugó mucho mejor que el Villarreal, mereció más, fue más inteligente, intentó mucho más. El problema de la Juventus es que Blaovic y cuadrado y nada más. Lo de Dybala, él estaba lesionado, volvió quizás un poquito apresurado, pero aunque esté bien Dybala, físicamente de la cabeza no está bien, está probablemente se vaya, no hace una diferencia. No es Dybala un jugador para ponerse un equipo sobre los hombros, y lo ha demostrado especialmente desde que se fueron los grandes jugadores de la mitad de cancha para arriba. Los fantasmas de la Juventus siguen dando vuelta. Estuve en contacto con... Ayer hablaba con Dani Martínez, en contacto con gente de Italia, de la Juve. Estaban preocupados por este partido. ¿Por qué? Porque a la Juve siempre le pasa lo mismo. Te puede eliminar al City, pero pierde contra estos equipos. ¿Por qué? Porque les entra como ese miedo escénico. Este equipo, señores, en el segundo tiempo, de derecha a izquierda, derecha a izquierda, nada, ni un buen centro, ni una jugada de gol, ni una jugada de peligro. Las tuvieron en el primer tiempo al principio, en la segunda parte desapareció, mucho toque hacia los costados, muy poca efectividad, y después una contra, un penal, otro gol, se desarmó, el penal del holandés, Chao, 3 a 0. Es goleada, lo merecía, no, pero es una goleada, es un golpe muy duro para la Juve. Coincides, Mario, quizá merecía más el conjunto de la Juve, sobre todo por lo que había hecho en los primeros 45 minutos. No, aparte ahorita me da mucho gusto lo que comenta Ricky, porque ayer yo veo a un Ajax encima, pero totalmente encima del Benfica. Hoy a mí me gustó, en verdad, me gustó mucho, vamos, me gustó mucho la Juventus de Turín, poco de este hombre de Anjuma que está ahí parado enfrente de nosotros, poco de Leucelso, poco de Trigueros, poco del Villarreal, y se llevó 3 a 0. Ayer calificaron todos los equipos que fueron más mesurados al ataque, por eso estoy totalmente de acuerdo con él. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina